bienvenidos a esta nueva sesión vamos a ir hablando sobre cómo invertir en fondos mutuos qué son los fondos mutuos cómo se llega a ello qué es lo relevante para invertir en ellos y la verdad es que creo que es un vídeo que les va a servir bastante para poder ir entrevistándose en el tema de la renta variable y qué mejor que quizás con fondos mutuos antes de meterse en acciones directamente les comparto pantalla y continuamos vale aquí está la presentación me imagino que sí ya se ve si se ve perfecto aquí vale en primera instancia voy a partir explicando lo más sencillo que es un fondo mutuo si hay preguntas por favor chicos déjenla en el chat no hay ningún problema no pasa nada déjenla y nomás sin ningún problema en el chat y la voy respondiendo bueno un fondo mutuo para que nosotros tengamos en consideración es un fondo obviamente donde hay muchos clientes que depositan plata para un fin en común que viene siendo generar ganancias vale hay clientes depositan plata a través de un banco o una agf administrador general de fondos éste la invierte y genera ganancias para sus clientes y finalmente lo que debería de por sí hacer un fondo mutuo y de posiblemente obtener esta ganancia mediante rentabilidad tenemos diferentes tipos de fondos mutuos y que son relevantes de ver porque la verdad es que hay muchos hay bastantes tenemos fondos mutuos que son de deuda de corto plazo largo plazo deuda de mediano plazo deuda de un año de 90 días 60 días y cuando solo invertimos en deuda es muchas veces cuando hablamos de los bonos de deuda o el gobierno emitió bono o hizo un bono cuando hablamos de bono y de y de deuda estamos hablando directamente de inversiones pasivas es decir inversiones por ejemplo que no van a rentar tanto pero que si entre comillas son seguras un bono quiere decir que por ejemplo yo en un depósito a plazo es exactamente lo mismo es decir si tú me prestas plata por ejemplo yo tengo una deuda pónganse ustedes de 100 mil pesos si tú me prestas los 100 mil pesos yo te vuelvo el mes siguiente un 1% de esos 100 mil pesos y ahí generamos un bono y ese bono tiene una validez de un 1% al cabo de 30 días entonces ahí generamos un fondo mutuo de deuda a corto plazo esto obviamente se hace a grande escala generalmente son países los que los que emiten esta deuda o muchas empresas con clasificación de riesgo triple a que también son relevantes y obviamente es algo que tenemos que ir teniendo en consideración al momento de poder invertir tenemos fondos mutuos que son mixtos es decir que pueden invertir en deuda a corto plazo deuda a largo plazo ahí pueden variar entre ellos y tenemos los de capitalización que son los fondos mutuos en los cuales se invierte pero por ejemplo en en cómo se llama en en acciones en este caso porque vamos a con la intención de capitalizar el dinero lo más rápido posible por lo que se llaman de capitalización por lo general por ejemplo está el banchile usa serie l está el santander go usa está el bci inversiones y es inversión estadounidense hay varios fondos mutuos que invierten en acciones que obviamente son fondos mutuos clasificados como capitalización tenemos fondos mutuos que son de libre inversión que son fondos mutuos de los cuales uno invierte pero la entidad financiera como tal no definen específicamente en lo que se está invirtiendo en este caso es una obviamente una libre inversión que dicen en el sector obviamente las empresas pero por decirlo no hay como una concordancia es decir pueden estar invirtiendo no sé en seguridad en ciberseguridad pero también pueden estar invirtiendo en auto eléctrico entonces no hay hay una 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 distribución directa para poder definir cómo cómo se va invirtiendo a diferencia del estructurado que un fondo mutuos estructurado viene siendo un fondo mutuos que va dirigido exactamente a una temática a una empresa a un índice por ejemplo vamos a hacer un fondo mutuos que invierte y que replica finalmente todo lo que hace la bolsa chilena es un fondo mutuos estructurado porque invertimos solamente en un por un sector o puede ser vamos a invertir solamente en empresas de microchips bueno entonces invertimos en taiwán invertimos en nvidia invertimos aquí solamente en ese rubro entonces son fondos mutuos que son más estructurados y obviamente los últimos que son los dirigidos de inversiones calificados que son obviamente gente que tiene mucha plata y que el banco le da esa esa facultad de poder tener inversiones en su propio banco pero obviamente con con quizás una no decirlo como algo como solamente exclusivo para ellos eso es algo como que que obviamente es algo que que va para mucho muchas personas que tienen grandes montos esto es súper importante y nos vamos dando cuenta que muchas veces cuando nosotros tengamos inversiones en fondos mutuos puede que hasta el 100 por ciento de la cartera esté en el extranjero es decir que nuestra plata no está en chile vale que puede estar en luxemburgo puede estar en las caimán eso pasa y es porque muchas veces nos vamos dando cuenta y por lo menos con varios fondos mutuos que se ocupan por ejemplo solamente para recaudar dinero vale es algo completamente válido de un segundo por acá chicos que hay micrófonos abiertos para que no no tengamos problemas y en la grabación bueno entonces puede ser completamente válido y no se tienen que asustar cuando tengamos fondos mutuos que invierten directamente en el extranjero y que tienen toda la plata afuera no me dando cuenta de inmediato en los fondos mutuos y pasamos directamente a tierra derecha ya pasamos un poco más de lo que viene siendo la introducción de que un fondo mutu y todo el tema vamos a directamente lo más lo más denso podríamos decir el valor cuota el valor cuota como dice acá es aquí que resulta dividir el valor contable el patrimonio del fondo por el número de cuotas inscritas pagadas y suscritas ya no se lo puede leer completo porque la verdad es que tiene un trasfondo mucho más sencillo de entender el valor cuota es como el valor de la acción es decir si nosotros vamos a la TAM hoy día por ejemplo cuesta 11 pesos la acción si nosotros queremos entrar a la TAM vamos a entrar con un precio de 11 pesos por acción si nosotros queremos entrar a un fondo mutuo también vamos a entrar con un precio de valor cuota es decir cuánto me cuesta la cuota de ese fondo mutuo una cuota puede costar mil pesos entonces si yo invierto 10 lucas puede tener 10 cuotas de el fondo mutuo y de acuerdo a ese valor de la cuota va a ir subiendo a diferencia de una acción aquí se llama cuota vale eso es el valor cuota la finalidad obviamente un fondo mutuo es que si nosotros tenemos mientras más cuotas del fondo mutuo tengamos obviamente más grande va a ser nuestra posición en el fondo mutuo y aquí se da obviamente el mismo ejemplo a mayor cantidad de dinero mayores cuotas tiene y ahí obviamente eso se invierte en acciones en bonos o en depósitos bancarios pero es lo mismo misma lógica que una acción que una empresa mientras más acciones yo tenga mientras más cuota yo tenga más posición voy a tener dentro del fondo mutuo o más posición voy a tener dentro de la empresa exactamente lo mismo esto es súper importante y antes de hacer una inversión es súper bueno tener en claro cuál es tu objetivo de inversión porque claro muchas veces uno invierte quizás en fondos mutuos y sea lo que me rentan claro puede ser y puede estar bastante bastante bien pensado si quieren pensarlo de esa manera porque quizás un fondo mutuo tampoco requiere tanta expertise para poder invertir tampoco es algo que vamos a estar preocupados como una acción deberíamos sí pero la práctica no se hace tanto entonces hay que tener súper claro por lo menos con los fondos mutuos el objetivo de inversión es decir ah yo quiero que este fondo mutuo en base que los últimos tres años ha rentado un 10% lo voy a pedir entre un 8 y un 10% ponte tú en seis meses y si me lo da perfecto saco mi fondo mutuo y me meto a otro hay que tener súper claro eso porque claro un fondo mutuo no puede estar pegado años y no sabiendo cuándo hay que salir del fondo mutuo entonces es relevante ir entendiendo cuál es el 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 objetivo que tenemos que tener claro con con invertir en fondos mutuos y que eso es algo que hay que tenerlo en consideración bueno qué cobros existen cuando invertimos en fondos mutuos y la verdad es que existen dos que es el tac la tasa anual de costos y un fondo y finalmente una una por decirlo así como un valor que puede ser completamente adicional y que no es obligatorio y que puede pasar de vez en cuando y la tasa anual de costo como bien lo dice la palabra es todo lo que incurre el fondo mutuo para poder invertir en este mismo y el segundo cobro que se te lo van a cobrar obviamente anual y vamos a ir viendo cómo se cobre y todo así que no se preocupen y este finalmente este segundo cobro es el cobro por permanencia mínima por ejemplo los fondos mutuos te dicen ah usted puede invertir acá pero tiene la permanencia mínima de 30 días si quieres sacar la plata antes tiene que pagar un 2 por ciento del capital total te pueden decir es perfectamente eso sin ningún problema el tema es si tú lo quieres tomar o no por eso es opcional ese cobro vale tasa anual de costo que fue lo que les comenté recién es la suma de todos los costos que en los que se en los que se en los que se incurre para poder invertir en un fondo mutuo esto en simples palabras aquí ya tenemos por ejemplo tac tac mínimo tac máximo ahí podemos definir un montón de tasa anual de costo pero en teoría lo que tenemos que entender es que una tasa anual de costo es la suma de todos los costos en los que corrimos al invertir en fondos mutuos vale esto la verdad es que no podría así podría así pero la verdad es que prefiero explicárselo en detalle directamente para que vayamos entendiendo porque aquí tenemos que ir viendo un tema de series y quiero que lo veamos con ejemplos directamente desde la página del banco evalúa el perfil de inversionista esto es un checklist más que nada para ir entendiendo qué hacer antes de invertir en un fondo mutuo creo que es algo súper importante el comparar entre fondos mutuos el horizonte de inversión conocer bien tu fondo mutuo define tu porcentaje ganancia y tener un interés compuesto obviamente aplicado en caso de que queramos seguir invirtiendo en fondos mutuos bueno teniendo un poco más de contexto que son los fondos mutuos que el valor cuota pasemos directamente a ver cómo se invierte en fondos mutuos que tenemos que evaluar que tenemos que ver y qué es lo que tenemos que ir identificando cada vez que nosotros queramos ir invirtiendo en un fondo mutuos que es lo relevante no sé si hay preguntas chicos dudas déjenlas en los comentarios no hay ningún problema vale bueno primero quiero pasar a mostrarles el ranking de los mejores fondos mutuos al 31 de diciembre de 2023 este es un ranking que lo da dba capital está en el dinero financiero pero lo pueden buscar directamente en la página de dba y aquí el primero que sale es amenis dba silicon fund que rentó un 71 por ciento el año pasado el singular de nasdaq 100 según 58 por ciento btg para actual brasil 37 por ciento y así un montón de fondos mutuos ustedes pueden ir viendo finalmente por ejemplo los últimos tres años como ha rentado ahí está el último año los últimos seis meses y así pueden ir viendo finalmente cuánta plata tiene el fondo si es que realmente un fondo confiado o no si realmente son reales las rentabilidades que están ofreciendo acá y pueden guiarse por estos fondos mutuos para poder invertir a mí en este fondo mutuos ha rentado bastante en los últimos tres años si se dan cuenta últimos tres años ha rentado un 83 por ciento según ellos no sabemos si eso es verdad o no pero tenemos que ir a corroborarlo sin ningún problema teniendo en consideración que el año 2022 fue un año bastante malo entonces vamos a ir viendo si esa esa quizá la rentabilidad está descontada para invertir en fondos mutuos nosotros hay diferentes plataformas está debe a capital que tú puedes invertir de singular también tiene en vez de jeep actual también tiene y todos los bancos tienen fondos mutuos en los cuales tú puedes invertir que obviamente son de más fácil acceso cuando tú eres cliente un banco y puedes de manera más fácil meterte a un fondo mutuo sin tener que hacerte cliente antes ni mucho menos sino que si ya eres cliente puedes directamente tener inversiones en fondos mutuos ahora no necesariamente tienes que ser cliente para ciertos bancos por ejemplo banco de chile si nosotros vamos a por ejemplo buscar un fondo mutuo banco de chile fondos mutuos en van chile no necesariamente tienes que ser cliente de banco de chile para poder invertir a través de van chile y puede invertir en van chile en fondos mutuos depósito a plazo acciones eso es bien caro en acciones pero puedes hacerlo sin ningún problema y aquí ya por ejemplo nosotros entramos ya a ver directamente en fondos mutuos que aparecen disponibles acá y que vamos a ver una información bastante buena y acá por ejemplo dice money market de deuda que lo que hablamos recién los balanceados ahí balanceados los que son un poco menos mixtos de acciones nacionales directamente acciones internacionales y de deuda entonces nosotros por ejemplo somos un perfil arriesgado ya por lo menos en base a lo mío es decir arriesgado y quiero invertir por ejemplo en estados unidos entonces voy aquí inversión en usa y a mí me gusta mucho este fondo mutuo lo tengo hace bastante tiempo el usa serie l y de ahí vamos con el satanargo usa que también lo hemos visto bastantes veces pero en lo personal les recomiendo bastante este es un buen fondo mutuo y a mí en lo personal me ha tenido me ha traído buenas ganancias consistente en el tiempo y creo que que es un buen fondo mutuo para si se dan cuenta bien bastante bastante buen fondo mutuo en lo personal ha recuperado bastante y ya estamos recuperando todo lo que se había perdido en pandem y todo el tema qué documentos tenemos que ver aquí dice documentos aquí en documentos vamos a pasar directamente a otra pestaña donde nos van a mostrar todos los documentos que nosotros quisiéramos ver para ver este fondo mutuo ahí está y aquí aparecen muchos documentos muchos muchos documentos nosotros vamos por ejemplo a santander santander fondo mutuo también nos va a aparecer bastante información y van a aparecer de manera diferente pero la forma de buscar fondos mutuo y evaluarlos es siempre la misma la página directamente de la empresa vamos a por ejemplo se podemos ver también btg para cualidad debe a capitas que era silicon silicon a casto ya por ejemplo ahí ya entonces acá en santander aparece que es conservador moderado agresivo que en que queremos ir por ejemplo a maquial santander go accionex selectas usa ahí no aparece la información vamos acá entonces debe a capital no sé si aparece información de del silicon font aquí aparece la rentabilidad que tuvo dice que en dos años está rentando solamente un 4% a diferencia de los tres años que da un 80% según la información que había pero no sé si aparece más información acá porque debería mostrar esto estos documentos que yo les estoy mostrando acá que son estos de los documentos de acá que vamos a ir viendo más detalle deberían estar en todos los fondos mutuos cada vez que uno quisiera invertir en ellos y la verdad es que no aparece información quizás me metí mal no ficha bueno aquí aparece un poco más de información vamos a ir primero ordenados con lo del fondo mutuo de usa serie l primero tenemos que ir viendo un folleto informativo que es la información básica del fondo mutuo después vamos a ir viendo una ficha comercial que es algo como mucho más a detalle vamos a ir viendo la cantidad de perdón los estados financieros y vamos a pasar por último a ver la cartera de activos que tiene o sea en qué está invirtiendo el folleto informativo acá serie l lo vamos viendo aquí y aparece información completamente básica y por ejemplo al tiro no tiene no tiene monto mínimo de inversión a ver si parece que hay que entrar a ver a crear cuenta para dba la verdad yo no tengo cuenta en dba capitals bueno aparece el patrimonio de lo que tiene el fondo esto está actualizado hasta noviembre de 2023 es decir estamos con casi dos meses de fase no tiene monto mínimo de inversión se puede rescatar si cuánto usted puede en cuánto tiempo dentro de un plazo no mayor a 10 días corrido se te entrega el rescate tiene beneficio tributario si y aparecen varios riesgos obviamente asociados porque estamos invirtiendo en un fondo mutuo riesgoso de riesgo 6 si se dan cuenta acá y aquí ya entramos directamente a ver información que nos interesa por ejemplo la moneda en la cual se está invirtiendo es en dólar básicamente más del 80 por ciento en peso chileno más del 15 por ciento y el libre esterlina solamente un 3 por ciento dónde está la plata en eeuu en chile en luxemburgo en irlanda y en otros en que se invierte la gran mayoría en renta variable más del 90 por ciento de la inversión está en renta variable cómo son las rentabilidades nominales por ejemplo aquí está del primero de diciembre el 2018 al 30 de noviembre del 2023 vean esa rentabilidad bastante buena a partir del 2018 tuvo una pequeña baja aquí obviamente bastante relevante en de 2022 a 2023 y el 2023 intentó recuperar todo lo que había caído desde el 2022 a la fecha acá que encontramos entonces las mayores y mejores rentabilidades de los últimos cinco años la mayor rentabilidad si se encuentra mensual fue de un 13 por la peor fue de un menos 13 por ciento y anual fue más cerca de un 40 por ciento cada 39 por ciento y la peor fue de un menos 23 por ciento esos son los rangos que podríamos estar esperando vale o sea ya nos damos cuenta que anual está rentando más de un 30 por ciento simulación de escenario en un mes como podría ser perfecto y aquí ya vamos directamente a ver por ejemplo los beneficios tributarios acá que hice que es el 108 que dice que permite no tributar sobre el mayor valor obtenido en la medida que se reinvierte el rescate en otros fondos mutuos es decir yo no voy a pagar impuestos por esta ganancia si es que yo reinvierto el dinero que gané en otro fondo mutuos de la misma u otra sociedad administradora es decir de puede ser también de de banco de chile puedo pasar a banco santander o a banco bsi o a lo que sea pero eso puede pasar y se puede hacer vale ahí siempre que nosotros veamos en algún fondo mutuos de ver si es que tenemos beneficios tributarios como el 108 107 o el 57 libros bueno una vez ya visto esto es la información más básica fue informativo vamos viendo si es que tenemos algún otro por aquí no aparece ficha comercial sino aquí no hay ficha comercial una ficha comercial ni mucho menos no entonces vamos a ver por ejemplo si es que tiene teníamos un porcentaje en nacional vamos viendo cómo está la cartera nacional y aquí en cartera nacional nos damos cuenta que esto es un bono de deuda emitido en chile y nos da mayor información porque aparece en un mnemo técnico que por lo general son bonos de inversión entonces hay un pequeño porcentaje invertido en chile vamos viendo cartera extranjera por ejemplo acá y aquí ya tenemos más información y es más relevante todavía y aquí porque acá por ejemplo al final aparece el peso de la inversión por ejemplo el porcentaje aquí aparece el porcentaje del fondo del activo de activo perdón del activo al fondo y esto esto por ejemplo quiere decir que el 1% está en esta empresa y vamos a buscar la que más tiene que tiene un 8% esta es la que más tiene un 8 que también hay un 8 en estas doy un 8 un 7 por acá un 7 por y estas son las más grandes que son estas de acá esto de aquí esto de aquí no lo saqué perdón era esta de acá un 8 acá está si se dan cuenta está invirtiendo en un fondo mutuo que es un fondo mutuo y jp morgan que es el que está acá vean por favor ahí se dan cuenta es un fondo mutuo jp morgan y este de acá son los dos fondos mutuos de acá entonces qué vamos a hacer nosotros para esto está en luxemburgo vean por favor está en luxemburgo no está en eeuu también invierte se dan cuenta en el y 10 de el standard and pulse pero si nosotros vamos a ver directamente este fondo mutuo aliviendo acá si nosotros pegamos este nombre acá vamos a pegarlo y lo vamos a buscar aquí nos va a aparecer directamente este acá está phone explorer jp morgan una gasto acá está de test es decir estos tipos lo que están haciendo es recaudar la plata para llevarla a otros fondos mutuos o a otras entidades o invertir directamente en un y que es o algo por el estilo vale y más descaradamente lo hace entender go usa así que lo vamos a ver directamente ahí también así que no no se preocupe y en qué invierte esta empresa por ejemplo este activo cuesta 21 dólares vale no cuesta tanto es un itf me imagino y aquí se encuentra jp morgan equality y finalmente lo que va a ir rentando este este fondo mutuo es lo que va a ir rentando usa seriel o sea tampoco tiene mucha relevancia tampoco es como que sean unos capos en la cuestión si finalmente es lo que tienen que hacer ahora aquí no aparece mayor información aparece el portafolio del manager obviamente acá portafolio pero no aparece en que está invirtiendo acá perdón portafolio top 10 holding si nosotros vamos a ver el top 10 holding está invirtiendo por ejemplo en microsoft en apple en amazon en nvidia y un al alfabet que viene siendo google meta en esa empresa entonces qué hacen estos tipos este este fondo pesa un 8% dentro de la cartera de el usas seriel es decir que si todas estas empresas caen o si este si este fondo cae pues de por sí va a caer un no es que caiga un 8 por ciento pero el 8 por ciento de todo el fondo puede caer lo que caiga por ejemplo un 1 por ciento un 2 por ciento entonces estos tipos que pasa que hacen pesca finalmente la plata que nosotros metimos al fondo mutuo y lo que hacen es mandarla un 8 por ciento a jp morgan investment fund que es el fondo mutuo que estamos viendo o perdón el fondo que estamos viendo recién que es este de acá que invierte en jp morgan en apple en amazon invierten ahí vale es lo que hacen eso es lo que si nosotros sumamos todas las todos los porcentajes que tenemos acá por ejemplo nos debería dar un 100% y ahí tendríamos finalmente todo lo que realmente invierte el uso seriel en el extranjero eso sería inversión extranjera pero si dan cuenta no es mucha la magia no aquí por ejemplo nosotros no vemos acciones directamente por ejemplo a ver acciones que tengamos si dan cuenta esto es un por ejemplo esto es un etf esto es un etf esto es un etf también etf un fondo un fondo un fondo pero si dan cuenta en no es como que tengan ya yo voy a comprar por ejemplo el 10 por ciento de toda la plata del fondo mutuo lo voy a comprar en acciones de apple no no pasa por lo general los fondos mutuos lo que hacen es invertir en otros fondos mutuos de otros países o que tengan otras carteras entonces no es como que ellos directamente van a invertir eeeh uy jp morgan es chacal como se puede abrir una cuenta de ese banco desde chile difícil la verdad difícil yo no conozco a nadie por lo menos que en lo personal no conozco a nadie que tenga que tenga cuenta en jp morgan conocida en este caso no 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 conozco a nadie bueno si nosotros queremos ver ya vimos por ejemplo objeto informativo y ya vimos en que está invirtiendo este fondo a por lo menos hasta diciembre aquí dice fecha diciembre del 2023 me imagino si nosotros queremos ver realmente cuánto ha rentado este fondo mutuo vamos a ver los estados financieros y vamos a ver no no los voy a latear con esto y quiero que aquí en los estados financieros veamos directamente las rentabilidades del fondo y es súper sencillo vamos a ver el fondo acá en los estados financieros de 17 de diciembre de 2021 y 2022 así que vamos directamente acá acá aparecen obviamente los estados financieros ustedes pueden verlo sin ningún problema para también es súper importante ir viendo la cantidad de activos que tienen si es que han aumentado o han bajado en relación al año pasado por ejemplo vean por favor total de ingresos o pérdidas acá han tenido han tenido le ha ido muy mal en relación al año anterior se encuentra 138k aquí tenían 90 y menos 99k recuerden que todo lo entre paréntesis en negativo y acá por ejemplo podemos ver en qué sale tanta plata acá cambios netos en el valor razonable de activos financieros y pasivos financieros valor razonable en efectos en resultados aquí por ejemplo podemos ver acá en qué cambio acá también diferencias de cambio neto sobre efectivo y equivalente en efectivo es decir pueden haber habido bastantes rescates acá también por ejemplo aumentaron mucho los costos la utilidad pérdida vean por favor una pérdida súper importante en cuanto a los gastos comisión de administración de hecho aumentó la comisión de administración en cuanto a gastos estoy hablando otro gasto operacionales distribución podemos ver y de ahí aondeando harto en en qué pasó directamente con esto con este fondo mundo pero lo que nos interesa como les decía es ir viendo el real la real rentabilidad de estos fondos y aquí llegamos directamente a lo que nos importa porque aquí por ejemplo aparece la rentabilidad nominal y nosotros tenemos que ver que somos serie l acá está y aquí te aparece la rentabilidad mes a mes y vean por favor lo que está entre paréntesis en negativo tenemos un mes negativo dos meses negativos tres cuatro cinco seis siete ocho meses negativo en 2022 ocho meses negativo en 2022 y la rentabilidad real del serie l fue el último año o sea 2022 de un menos 23% vale estamos hablando de 2022 menos 23% después bastante mal ese año al uso serie l y vamos a ir viendo la rentabilidad real y aquí tenemos el ejercicio 2021 vean por favor aquí 2021 aquí cambia un poco la cosa sería y les dan cuenta que no hay ningún mes negativo ninguno ningún mes negativo y la rentabilidad fue bastante buena fue de un 36% nuestra serie entendiendo primero que son las series de los fondos mutuos si nosotros vamos a invertir por ejemplo a un fondo mutuo al santander go usa vean por favor acá aquí dice serie cierto acá arribita dice serie ahí lo vieron todo perfecto el monto mínimo de inversión de esta serie son 350 millones de pesos o sea para yo ser serie alto en este fondo mutuo tengo que tener como mínimo de 351 mil pesos perdón 351 millones para arriba para poder estar en esta serie pero si yo bajo la serie por ejemplo a ser universal me permite invertir desde cinco lucas obviamente las rentabilidades cambian vale los requisitos cambian y las rentabilidades también mientras yo más plata ponga para poder invertir vas a usar diferentes series tengo diferentes beneficios entre esos beneficios mejores rentabilidades vale entonces en base a lo mismo tenemos mejores rentabilidades y acá es lo mismo si se dan cuenta el uso serie l tiene un 36% pero si tengo el serie m tiene un 38% el B plus tiene un 42% el BCH tiene un 43% y el serie B tiene un 40% de rentabilidad a diferencia de nosotros que tenemos la serie l que es la de menor inversión esa es la única diferencia con la serie vale y no es como que uno tenga que escoger la serie cuando se mete un fondo mutuo a invertir sino que automáticamente con la plata que tú vas directamente a invertir te toma la serie que te corresponde según el tramo que estás invirtiendo rescate le llama, sí, rescate le llama a los retiros de plata, exacto, tal cual bueno me imagino que, no sé si hay preguntas chicos, quedó claro cómo buscar la información para seguir con los demás fondos se entendió lo que es una serie, se entendió cómo buscar las rentabilidades mensuales y anuales para ir viendo esto ahora, porque es súper importante saber cuánto realmente renta un fondo porque nosotros sabemos cuánto realmente renta un fondo podemos fijar nuestro objetivo y nuestro horizonte de inversión que es lo que les comentaba al principio tenemos que saber cuánto tiempo vamos a estar dentro del fondo mutuo y cuánta rentabilidad le vamos a exigir si este fondo mutuo me está rentando entre un menos 23% que fue el 2022 y un 36% en un año muy bueno vamos a pedirle entre esos rangos por ejemplo, pedirle, no le voy a pedir un 40% porque no me la ha dado ni en sus mejores años pero sí le puedo pedir, por ejemplo, un 20% un 10% ¿en qué horizonte? ah, bueno, ahí puedo definir si yo quiero estar un 10% y que me lo hagan un año o un 10% y me lo hagan un mes va a ir teniendo directamente el fondo mutuo pero tenemos que ir definiendo el horizonte de inversión en base a las rentabilidades que tiene este fondo mutuo y no en base a lo que yo quiero sino a lo que me puede dar este fondo porque eso es lo que realmente me va a dar si yo le pido un 35% y la hueá me da un 20% no me va a dar un porcentaje tan bueno para poder rentar porque me va a dar solamente un 20% o sea, no me va a dar el 35% que estoy esperando porque nunca me lo ha dado puede que un año excepcional lo haga pero la verdad es que es difícil qué bueno, me alegro que esté todo bien explicado me alegro, me alegro vale, entonces pasamos acá directamente a ver, ya salimos los del Banco de Chile vamos a ver los del Santander en este caso Santander vamos a ir viendo acá lo mismo cartera, documentos vamos a ir viendo acá documentos aquí por ejemplo puede ser fuero informativo listo, lo tenemos listo primer documento fuero informativo, listo qué más tenemos acá vamos a ver los estados financieros pero parece solamente 2021 extraño va, 2021 ya, bueno debe ser porque el otro año le fue muy mal así que debe ser por eso ficha comercial tercer documento importante muy bien y la cartera de inversión que acá por ejemplo parece cartera que va a estar en diciembre ojalá sea del 2023 no sea del 2021 vamos a ir viendo ahí al tiro acá por ejemplo la misma serie ser universal por ejemplo monto mínimo de inversión desde 5000 pesos tenemos beneficios tributarios esto obviamente está aquí del 2019 a 2023 vean por favor 2019 como partió la caída ha sido pero brutal y no se ha recuperado no ha recuperado los niveles que teníamos previo a la pandemia no ha recuperado nada la verdad era un muy buen fondo mutuo la verdad es que yo ya no no tengo la plata ahí obviamente para que se recupere pero la verdad es que esperar recuperaciones todo 2023 recuperó qué será 10, 15, 20% la verdad es que no creo que mucho más en relación a todo lo que sube la bolsa entonces bueno aquí tenemos el TAC que es lo que estábamos viendo en la tasa anual de costos de un 4.31% lo que está rentando en un año según ellos lo que está rentando estas rentabilidades nunca las crean por favor nunca las crean siempre fíjense de los estados financieros los estados financieros van a dar realmente la rentabilidad que tiene este fondo y no crean estas rentabilidades de acá porque hay unos chanchullos para hacer estas rentabilidades que la verdad no no la verdad es que no son bastante buenas para poder creerlas ¿en qué se invierte? en dólares la mayor parte ¿dónde está la plata? en Luxemburgo aquí está el 96% en Luxemburgo en un paraíso fiscal en Luxemburgo en un paraíso fiscal hace años entonces no nos asustemos si tenemos la plata en Islas Caimán por ejemplo ya si obviamente está la plata en un país demasiado extraño algo raro hay pero difícil en los bancos la verdad no imposible pero difícil foto informativo listo por ejemplo aquí aquí tenemos Santander Cobusa 2021 2020 la verdad es que no nos va a dar mucha información en relación a lo que estamos buscando porque queremos información de no de hace 3 años sino que queremos información del año pasado entonces es difícil que nos podamos fiar de esta información pero si es que la dinámica es la misma buscar los estados financieros del otro de los otros fondos y ver directamente acá que estén obviamente actualizados a la fecha buscamos por acá entonces directamente cuánto es lo que está rentando este fondo en 2021 2022 lo que según decían ellos por aquí estamos llegando ya acá por ejemplo 2021 2021 si se dan cuenta vamos a la CEDA universal que donde está acá tenemos un mes negativo dos meses negativos tres meses negativos cuatro meses negativos tuvimos el año 2021 y el año 2020 tuvimos uno dos tres cuatro meses negativos y si nos damos cuenta la rentabilidad el diciembre de 2021 fue universal de un 10% y el 2020 aquí fue de un 50% si esta rentabilidad por ejemplo ya fue 2022 un 10% y el 2023 un 50% para el 2024 si queríamos invertir en este fondo podríamos pedirle a este fondo mutuo que nos rente entre un 10% y entre un 50% ese sería nuestro rango entre eso podemos pedirle porque si le pedimos un 55% no me lo va a dar porque la verdad es que no me lo ha dado en el último tiempo pero si me ha dado un 50% si me ha dado un 40% si me ha dado un 30% entonces podemos ahí fijar nuestro horizonte de inversión para obviamente tener claro que en qué momento nos salimos o en qué momento podemos ya salir del fondo y tener ya directamente visualizado nuestra ganancia en este caso entonces eso es súper importante cuando nosotros vamos viendo un estado financiero y para eso sirve más que nada para ratificar que estas rentabilidades son reales que esto realmente pasó y que está así pero la verdad es que es bastante curioso que Santander no tenga actualizado sus estados financieros de fondos mutuos que han sido bastante buenos en el último tiempo no estoy hablando de 2023 ni mucho menos pero en su momento fueron bastante buenos y es raro que no tengan los estados financieros actualizados y aquí está la ficha comercial que no habíamos visto en el Banco de Chile pero si se dan cuenta es información muy parecida al oído informativo pero más a detalle quizá un poco más técnica en este caso nos damos cuenta aquí tenemos inversión a largo plazo está inversión en peso en acción de Estados Unidos y el plazo comercial son cuatro días hábiles para poder entregarte el dinero tenemos un nivel de riesgo del 7 es decir el mayor riesgo que podíamos tener y aquí ya te da por ejemplo en qué se está invirtiendo esto está al 30 del 11 de 2023 si se dan cuenta está bastante actualizado esto en relación a los estados financieros pero se invierte en capitalización es decir en acciones en qué se invierte en dólar y en qué se está invirtiendo en sector consistencia discrecional me imagino tecnología industria salud efectivo entre otros en qué país la gran mayoría en Estados Unidos más del 70% si aquí nosotros queremos ir por ejemplo cuáles son las principales empresas a noviembre de 2013 que tenía este fondo mutuo tenemos CloudFrey Snowflake Uber Shopify Trade Trade Desk Amazon Roblox Aiden Dodge Dutch entre otros si nosotros quisiéramos como tal vamos a ver la cartera al tiro del fondo acá espérenme no esto no era lo que quería buscar yo esto no era lo que quería buscar yo boludo darme un segundo por aquí cartera mensual esta cartera mensual ya por ejemplo acá esto era lo que estaba buscando la cartera mensual me está mostrando que el 96% del capital total del fondo está llevándoselo cuotas de fondos mutuos extranjeros es decir si yo invierto en este fondo mutuo voy a invertir directamente en otro fondo mutuo indirectamente ¿por qué? porque aquí aquí esto me van a disculpar la palabra pero esto es más cara y raja de lo que de lo que ustedes creen por aquí el fondo mutuo dice no renté súper bien renté un 40% el año pasado oye no hiciste nada lo único que hiciste fue recotar plata y mandársela a otro fondo mutuo que esos fueron los que realmente invirtieron ¿y por qué? ¿cómo sabemos eso? porque aquí te aparece el nombre del emisor que es Santander Go North American Equality que es otro fondo mutuo y por eso aquí el detalle la glosa dice cuotas de fondos mutuos extranjeros vamos a buscar este fondo mutuo entonces a ver en qué invierte directamente vamos a buscarlo acá esto va a aparecer y aquí aparece directamente Santander Go North American Equality perfecto esto obviamente es un fondo mutuo que no está en Chile está en Luxemburgo si se dan cuenta y aquí está más a detalle información no nos aparece más información ni folleto informativo raro está esto a ver a ver si acá no va a ver en Morningstar a ver si es que aparece algún tipo de información ya por ejemplo aquí aparece porque no está la información directamente en el hay dos preguntas disculpe aprendiste de los porrazos tal cual así es Eduardo el Santander Go North American Equality que viene siendo finalmente el fondo mutuo que recibe la plata de todos los que invierten desde Chile hacia este fondo nos damos cuenta que por ejemplo vamos aquí a gráficos rentabilidad vamos a la rentabilidad que tiene este fondo aquí por lo menos dice que en cuanto a rentabilidad 2016 tiene un 16% el 17 un 4% el 2018 menos 2% el 2019 21% el 2020 55% el 2021 2% el 2022 menos 51% o sea una caída pero asquerosa que tuvo el 2021 el 2022 y el año pasado recuperó un 37% o sea si rentó bien y ya podemos pedirle por ejemplo aquí este rango es muy largo pero podríamos pedirle este fondo mutuo entre un menos 51% y un 37% suena chiste pero podríamos evaluarlo de esa manera o podríamos directamente sacar este promedio por decirlo de algún modo sumando las cosas buenas y las cosas malas y ver que promedio podemos esperar directamente este fondo mutuo pero la teoría sería que si este número no fuera tan malo por lo menos dejémosle un 2% acá podemos pedirle entre un 2 y un 37% de rentabilidad a este fondo mutuo en años normales y en años bastante buenos en este caso ahora ¿cuál será su cartera de inversión y en qué está invirtiendo? pasemos directamente a ver acá está cargando la información aquí Camilo dice justo ingresando en el 2022 entré con 600 mil pesos y bajó como a 350 lo he mantenido y tengo 500 mil no he ingresado más dinero en ese fondo mutuo estamos iguales Camilo exactamente iguales yo renté bastante en el Santander Cogusa me metí el 2020 si no me equivoco y la verdad es que me decepcionó bastante el 2022 porque fue un año que que si bien fue duro la caída más dura que tuvo fue el Santander Cogusa y cayó más que la bolsa entonces fue ecuático porque la bolsa si bien cayó creo que un 32% en Nasdaq que haya caído un 50% un fondo mutuo fue guau o sea caíste más que la bolsa amigo bueno ¿en qué invierte? obviamente en renta variable aquí invierte obviamente en este fondo y aquí está vamos viendo si es que tenemos aquí aparece un poco las materias en que está invirtiendo en la industria está invirtiendo bastante si nos damos cuenta pero no aparece el detalle de la posición ¿no? ¿sí? ah sí acá está el detalle de la posición si nos damos cuenta el detalle de la posición es el mismo detalle que nos aparecía acá en la ficha comercial es el mismo estas mismas empresas Cloudflake, Snowflake, Uber, Shopify son las mismas que aparecen acá Amazon, Tesla, Uber, Shopify Snowflake, Cloudflake son las mismas empresas exactamente las mismas no sé si se dan cuenta para que no suene feo pero o sea va a suena feo igual pero da lo mismo el cara de rajismo que tienen estos tipos de poder decir no invierta acá es súper bueno oye claro es súper fácil decirlo cuando cuando tú estás mandando plata al extranjero nomás y no estás diciendo nada o sea es decir el comentario que se manda este caballero la ficha comercial que puede ser el objetivo el fondo o que aparece finalmente una persona porque hay alguien que está recomendando este fondo hay alguien que está estudiando este fondo hay un responsable detrás de este fondo mutuo y no es como que el banco solo sino que hay una persona encargada de este fondo está en la cartera de ese ejecutivo de ese gerente no sé qué será el que tiene este fondo mutuo pero literalmente no hacen nada o sea recaudan plata y la mandan para afuera no tiene mayor ciencia bueno viendo finalmente los fondos mutuos esos son los documentos que tenemos que ir viendo siempre entonces tenemos que ir viendo el follo informativo la ficha comercial tenemos que ir viendo los estados financieros y las carteras de inversiones ¿vale? son los que tenemos que ir viendo siempre pero de verdad la verdad es que esto es y tienen 1% en el Sondaran Pulse ETF bueno veremos si es que acá tenemos información acerca de el DBA Silicon Fund pero por ejemplo aquí que tenemos ¿qué nos da? ¿qué información nos da? renta variable obviamente inversión se recomienda más de 5 años la comisión fija anual sería te estoy diciendo acá que es del 0.95 y este es el TAC y aquí surge la pregunta oye pero ¿cómo te cobran el TAC? ¿cómo me van a cobrar a mí por ejemplo si es que yo quiero invertir en este fondo mutuo ¿cuánto tiempo me van a hacer el cobro? ¿me van a cobrar un 0.95 todos los meses o cómo? este cobro se hace por decirlo así como anualmente pero te lo cobran todos los días es decir por ejemplo si mi fondo mutuo me cobra un 4% yo tengo que vivir ese 4% en 365 días y aproximadamente me va a dar lo que me están descontando día a día netamente ser la cuota que me está pagando el fondo mutuo o sea que yo le estoy pagando el fondo mutuo en este caso que viene siendo ese TAC la TAC sonal de costo entonces realmente es como una cuota que voy pagando todos los meses o todos los días en este caso y se va descontando del dinero total así se hacen los cobros no es como que a fin de año a ustedes les va a llegar oiga usted tiene que pagar un 4% de la inversión que tuvo acá porque la verdad es que usted rentó tanto y tiene que pagar ese 4% no y también es un cobro que a los bancos les conviene obviamente porque si por ejemplo tú hoy día estás rentando hoy día rentaste 100 lucas y el día siguiente rentaste otra 20 lucas más ese porcentaje va a ser en base al total no va a ser en base a lo que has ganado sino que es en base a la tasa anual de costo y a todo lo que tienes invertido entonces por eso finalmente se hace así el cobro no hay monto mínimo de inversión nos hemos dado cuenta que ha rentado bastante bien según ellos acá tienen en un año tiene un 47% de rentabilidad en dos años tienen 22% y así desde el inicio según ellos un 195% y así va el gráfico que ellos mismos nos muestran acá que es lo que tiene el DBA Silicon Fund ¿vale? ¿en qué se está invirtiendo? si se dan cuenta ahí dice un poco en Estados Unidos en Corea del Sur en Japón en Taiwán en Países Bajos Alemania en sectores sectores y aquí aparece la compañía ¿en qué se invierte? en Intel en Micron en KLA Tencore Western Digital Tokyo Electron Advance son empresas que vamos a ir viendo acá si nosotros quisiéramos ir sumando esto debería dar por lo menos el 50% de la inversión siempre muestran como el 40 o 50% de las compañías que tienen acá pero no tenemos mayor información por ejemplo aquí tenemos el informativo por ejemplo a ver si nos da acá un poquito informativo pero tenemos que sacarlo de mira aquí me pide un ruro nombre del fondo bueno podemos buscar aquí la información podríamos directamente pero tampoco aparece en los estados financieros para ir viendo si realmente es lo que la rentabilidad que ellos dicen son reales como para ir corroborando esta información no estoy desconfiando en ningún momento pero sí me gusta ver toda esa información información que les acabo de mencionar en algún tipo de parto o sea es relevante y algo que tenemos que ir viendo tenemos que tener un fin informativo tenemos que tener una ficha comercial tenemos que tener la cartera de inversión tenemos que tener la rentabilidad que se ve en los estados financieros y algo que es básico para poder invertir en un fondo mutuo tenemos que por eso al comienzo les decía que mucha gente se mete a fondos mutuos y dice ah perfecto voy a meter meto plata y listo lo dejo sí pero cuánto renta ese fondo mutuo en qué está invirtiendo dónde está tu plata cuánto se mueven en traerte la plata de vuelta te cobran comisión no te cobran comisión entonces es súper importante ir viendo estos datos y es súper relevante ir entendiendo que oye hay permanencia mínima o no hay permanencia mínima cuánto se mueven en transferirme la plata y cuánto van a cobrar si salgo antes son cosas que obviamente tenemos que ir sabiendo y que la verdad es que nunca están de más pero sí son cosas que y te cobran como 5% acá está ahí está perfecto tecnología se pegó un cativarría dice Felipe pero bueno más que nada eso era lo que lo que tenía preparado para el día de hoy para ustedes espero que que hoy día por lo menos ya sepan cómo invertir a través de de fondos mutuos tengan un poco más de conocimiento esto va a quedar directamente grabado está graciando grabado y se va a subir a YouTube para que lo tengan presente y si ustedes quieren guiarse para invertir en un fondo mutuo y quieren ver algún fondo mutuo en el cual sea rentable y quieran ver por ejemplo el ranking el ranking está acá se los voy a compartir en Inversionadores también el link se los voy a mandar a este ranking para que ustedes sepan cuáles son los fondos mutuos los puedan evaluar y por ejemplo vamos a ver el de BTG Pactual Brasil vamos a ver este fondo mutuo y con eso terminamos BTG Pactual Brasil fondo mutuo fondo mutuo Brasil aquí en Isabel es agresivo dice acá hoy día cae un 2% este Pablo Bello es la persona que está encargada de este fondo es decir el que hace las recomendaciones de compra las de venta el que hace todos los cambios ella es la persona él es la persona perdón información general aquí tenemos bastante información y esto es bastante bueno tenemos el buscador de cuotas acá tenemos modificación de reglamento interno costos asociados reglamento interno arte de información relevante estado financiero aquí se dan cuenta aparecen todos los estados financieros anuales y vamos a ir viendo cuánto rentó este fondo vamos viendo el tiro acá y nosotros vamos acá aquí nos dice que BTG Pactual Brasil rentó en el año un 37% en los 3 años no hay no hay información seguramente no pero no debería ser porque aquí nos dio más información de la que le habíamos pedido acá por ejemplo claro que esto está del 2012 a la fecha o sea raro que no esté bueno quizás no tenga información o algo pero pero bueno vamos viendo acá los estados financieros como les dije siempre vamos al final para ver las rentabilidades que tuvo este fondo y ver si son reales o no ver si realmente rentó un 37% ah pero este está desde cuándo este fondo de BTG Pactual Brasil que no he tenido de que ah 28 de febrero de 2023 esto debe ser del 2022 este 2022 y 2021 debe ser rescates acá aparecen los rescates aportes activos cuentas efectivo cuotas rentabilidad del fondo rentabilidad real acá está rentabilidad nominal del fondo vamos viendo el tiro acá por ejemplo tuvimos acá rentabilidad por ejemplo aquí esto hay que pasar el porcentaje pero agregarle por ejemplo acá sería un 0.8% de rentabilidad aquí sería un 12% de rentabilidad aquí tenemos un mes negativo si se dan cuenta tenemos un mes negativo acá aquí tenemos otro mes negativo tenemos la serie obviamente hay que irlo viendo pero son todas negativas se dan cuenta una negativa dos negativas tres negativas cuatro negativas el 2022 el 2021 tuvimos una dos tres cuatro cinco seis siete siete negativas el 2021 y la rentabilidad nominal aquí por ejemplo dice que acumulada últimos años último año aquí rentó por ejemplo un 50% acá un 57% acá un 38% la serie C acá un 79% serie I estuvo bastante bueno y aquí por ejemplo se dan cuenta el 2021 estuvo bastante malo estuvo negativo cuando aparecen negativos es porque fueron malos fueron negativos la rentabilidad pero sí efectivamente si nos damos cuenta que la serie C rentó un 38% que es lo que nos está dando acá 37.007% que fue lo que rentó en el último año así que para que vean realmente y corroboran la información y vean si están rentando realmente eso pero por ejemplo aquí el 2021 rentó negativo últimos años si se dan cuenta negativo también se dan cuenta fue negativo el 2021 el 2022 tuvo que haber sido también negativo porque también le dio aquí negativo y el 2023 perdón es para atrás 2021, 2020, 2019 fueron negativos se dan cuenta ahí todas las rentabilidades negativas sé que ese es el promedio pero pero tampoco ha salido del promedio negativo o sea está negativo igual entonces si ustedes quieren directamente buscar información de sus fondos mutuos ver en qué están si realmente están invirtiendo en qué están dónde está la plata cuánto te cobran toda esa información es pública está la pueden buscar y de aquí se puede ir ayudando si ustedes quieren invertir en el en el ETF de singular Nasdaq 100 pueden buscar directamente ETF singular Nasdaq 100 y se van a meter ahí y van a buscar la información que les acabo de decir y la verdad es que no es difícil pero pero háganlo con conciencia y háganlo sabiendo que es una inversión más y no es tan fácil como la gente crea así que así que eso y